¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero este interior un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 4, el cual va a ser bastante, bastante bueno. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con esta intro. Bueno amigos, esta misión nos va a pedir que viajemos 100 metros con un jetpack. El jetpack es este, la mochila cohete. Y dirán, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Bueno, esta la vamos a poder conseguir en los dirigibles y zonas donde hay guardias de la OI. En este caso estamos aquí en la caverna de control. Pero lo que quiero enseñarles son las ubicaciones de los jetpacks. Los vamos a encontrar normalmente en las entradas, donde se encuentran aquí las turbinas. De cada lado vamos a poder encontrar los jetpacks. Aquí también podría ser una ubicación para que salga. Y también del otro lado. O sea, si nosotros nos pasamos hacia acá, vamos para arriba mejor. Del lado donde están las turbinas, vamos a ver que vamos a tener también los jetpacks. O sea, no llego a nada, tenemos que volar 100 metros para poder hacer este desafío. Bueno, entramos y mira, aquí hay otro. Y vámonos por dentro. Aquí tenemos otro. Otra ubicación donde vamos a poder encontrar los jetpacks es exactamente en el centro de la nave. Si nosotros nos vamos aquí a la sala de control, vamos a ver que de este lado también podemos encontrar los jetpacks. Bastante fácil. Esto es en todos los dirigibles. Estas son las ubicaciones que vamos a poder encontrar en los jetpacks. Entonces, de esta manera vamos a poder hacer el desafío. Nos viajamos 100 metritos y ya podemos conseguirlo. Este es un cofre secreto que nunca nadie había agarrado. Hasta que salieron los jetpacks ya lo podemos agarrar. Entonces, con eso vamos a tener nuestro desafío, nuestra misión completada. Bastante rápido y sencillo como conseguir ese XP. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho. Me ayudaron mucho utilizando el código SASUKUBE3 en la tienda del Fortnite. Y ahora sí, amigos. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.